Las elecciones del Consejo Municipal de Juventudes se realizará en el mes de noviembre por primera vez en todo el país y desde ya las autoridades locales y registraduría del Estado Civil analizan logística para que se lleve a cabo sin ningún contratiempo la jornada electoral. En Ocaña, alrededor de 90 personas se inscribieron para ser parte de este proceso. La elección que se llevará a cabo el 28 de noviembre, hoy empezamos a revisar el paso a paso de lo que va a ser dicha elección obviamente con el apoyo del gobierno municipal y de la registraduría del Estado Civil para poder llevar un proceso transparente con lo que tiene que ver también en los protocolos de bioseguridad, hacerle un seguimiento y dejar también en claro todos estos procesos que debemos tener en cuenta en marco de esta fiesta democrática que van a tener los jóvenes en Ocaña en la elección de su Consejo de Juventudes. El objetivo es que los jóvenes también sean tenidos en cuenta en la toma de decisiones importantes desde sus municipios. Son todas lo que tiene que ver con la política pública de juventudes, que ellos hagan parte del desarrollo del gobierno local, que sean escuchados, que tengan ese espacio para intervenir en las decisiones de gobierno. Por eso es que nos genera mucha alegría y satisfacción empezar a dar estos pasos en lo que tiene que ver ya en la elección que hemos referido para el 28 de noviembre. Cristian Jiménez, concejal del municipio y quien ha trabajado de la mano con estudiantes y jóvenes, manifiesta que esta es una buena oportunidad para darle participación a esta comunidad en el campo de la política. Todo este proceso que se ha dado por medio de los Consejos de Juventudes es bastante importante. Yo creo que hay que garantizar la participación política de nuestros jóvenes y más en la toma de decisiones. El que hayamos observado que varios movimientos políticos de nuestro municipio hayan llevado a cabo esta formación de listas para poder participar en este escenario electoral y de toma de decisiones es bastante positivo. Eso quiere decir que los jóvenes se están interesando por la realidad de nuestro municipio. Las redes sociales, las redes sociales pues por momento garantizan la libertad de expresión, por momento uno siente que vulnera también otros derechos fundamentales, pero sí observamos que los jóvenes que de pronto nacimos con la incursión de las nuevas tecnologías y en especial de las redes sociales pues están más informados y quieren ser partícipes de muchos procesos. En Ocaña culminaron las inscripciones de los candidatos. En este proceso electoral solo podrán votar jóvenes entre los 14 y 18 años.